¿De dónde sale Paz? Tu nombre, Paz. Paz Vicente. ¿Eres un honor al doctor Víctor Paz? Sí, pero nada tengo de Paz. Bueno, Carlos Estrada nos acaba de mandar un mensaje. Dice, Fernando, buenas tardes. Por favor, preguntale sobre toda la familia Estrada, porque estamos todos los hermanos junto a mi papá. Acá está la foto precisamente que nos manda Carlitos Estrada. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Un saludo, por favor, a toda tu familia. Es muy importante la familia. Mira, para mí, yo te voy a decir con honestidad, esa foto es hace años donde yo les había hecho para que sean como creadores. Pero los señores se portaron malos hermanos, comenzaron a querer unos solos y se hicieron expulsar toititos entre las asociaciones con un poco de gran poder. Yo te digo bien, los mismos hermanos. Vicente, a esta altura de la vida, esas cosas hay que olvidar. No obstante, querido Fernando, yo casi ando por una cosa que yo le he hecho con el hermano Víctor. Ahora, ellos están metiéndose, digamos, por el apellido que solamente éramos Víctor y Vicente. Esto nació, hermanos Estradas, cuando bailábamos de cusillo. Bien claro está en la foto, en la cual se demuestra hermanos Estradas. ¿Qué nos decían? No íbamos a poner Víctor y Vicente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ponemos hermanos Estradas. Víctor falleció mi hermano, el que fundó conmigo la fraternidad. Para entonces, Lidia, todos tenían cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, de cien, ¿no? Los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Fernando? Entonces hicimos la fraternidad los dos y ya me dediqué a hacer la danza. A mí nadie me ha colaborado, Fernando. Yo creo que lo mejor es cuando viene uno a la prensa o a la radio, o a cualquier canal, en cualquier país, a mostrar los certificados, ¿no? Las que yo tengo. Antes, yo te puedo ver el video de 1995, hace mil años. Bueno, bueno, el video, atención, 1925. Efectivamente, acá está este video para recordar, para tener nosotros la constancia de que efectivamente acá están los hermanos Estradas, para lo dejáramos ahí, los hermanos Estradas. Sí, mejor, sí. A ver, con Vicente, ¿te acuerdas? Con Vicente, perdón. Vicente, ¿te acuerdas de estas imágenes? Hace 22 años, no sé menos. Dice ahí, creadores de la... Ahí dice, clarita, 1969, hermanos Estradas, creadores de la danza del caporal. En la vida bautista, ¿no? Y ahí se bailaba, así se bailaba, mire. Bueno, Vicente, cuéntanos, finalmente con este video, ya vamos a programar una nueva entrevista. Te vas a invitar acá para que anuncies tu fiesta de día de mañana, que espero que te diviertas, que sea una linda fiesta, que todo esté en paz, que el Señor de Gran Poder les eche todas las bendiciones a la familia Estradas. Bueno, para mí, yo te quedo agradecido, Fernando. Yo vine con esta cuestión de invitarles, a invitación de ustedes, y bien claro, inclusive, este tomás, lo que dirían, la Sociedad de Conjuntos Folclóricos, el Gran Poder, me dio últimos certificados de conociendo, porque allá, como periodistas, a los que invito que vayan a la Sociedad de Conjuntos Folclóricos, a saber toda la historia de los URUS, quiénes son los verdaderos fundadores y quiénes son los creadores. Ellos les van a dar una presencia más... Pero, don Vicente, usted sabe, la familia siempre familia. Acá está certificado que dice, el Señor Paz Vicente Estrada Pacheco, certifica, este preside, la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder y también, la Fraternidad URUS del Gran Poder como fundador y lo firma la doctora Marina Isabel Salazar, Presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, Vicente. Vamos a seguir hablando de esto. Están realmente invitados, entonces, para el día de mañana, viernes, primera recepción de los URUS del Gran Poder. 49 años. 49 años, querido. Gracias por venir. Es la primera de las muchas invitaciones. Felizadio, doctor. Les pido de que mañana estén presentes, va a estar mucha presencia. Ahí se va a demostrar todo lo que es la veracidad de la Fraternidad URUS del Gran Poder y de la creación. Compadres, comadres, familia querida, así como nos unimos para celebrarnos, para cantarnos y bailarnos, así también nos convocamos en las desgracias. Hoy, nuestros hermanos de Tupisa, de Tiquipaya, nos llaman y nos convocan. El brazo social de la comunidad de la vida, unidos con el Comité Pro Bolivia, convocamos a esta gran campaña.